¡Para mí, si la que es! ¡Dito, no traigo, si la que es! ¡Juagando! ¿Daba? ¿Daba? ¿Mobosito? ¿Daba? ¡Nanjene, ¿no? ¿Quién? ¡Ah! ¡Para nada que cari! ¡Nanjene! ¡Nanjene, ¿no? ¡Nanjene, ¿no? ¡Nanjene, ¿no? ¡Nanjene, ¿no? ¡Nanjene, ¿no? ¡Marami sila rito! ¡Manalaman na natin ang totoo kayo, guys! ¡Magbasin lang muna tayo! ¡Kasi po! ¡Mandala na sila! ¡Suscríbete! ¡Nanjene, ¿no? ¡Ah! Parabéns, Tau, que es carácter. Tito Tau, que es. Tau. Pagadami ni, la, que es carapi. Tenha ola la, tó, tó, bro. Bro. el agua nos dañamos pero no te pierdas la pestaña pero no te pierdas pero no te pierdas el agua yo no te pierdas vamos a seguir pero no te pierdas no te pierdas vamos a ir a la gente con lasher Nanguha po ng Pure Gold Kaya samahan nyo po Kasama ko si Rescuer guys, sana po ay Walang mangyari sa atin Kasi Discompiado kayo po Kung bakit po sila Marami doon sa may Sapa Magbasid lang tayo guys, baka po Ganun tayo makakuha Informasyon sa kanila Baka hindi sila nagsasabi ng totoo Na sila pala por qué no hay gente que están en sus animales pero ahora vamos a pasar a la calle aquí tenemos que ir a la calle y aquí estamos todo en el área para que no hay gente que se haga aquí tenemos que ir a la calle aquí tenemos que ir a la calle aquí tenemos que ir a la calle y no están so bien porque aunque se puede hacer algo y los que nos despedimos porque cuando nos despedimos de la área cuando nos despedimos se despedimos cuando nos despedimos y aquí nos empezamos a hacer un intro y un video para que nos vean y nos vemos y nos vemos en el video que nos despedimos vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer porque no nos sabemos que nos despedimos es un video es muy difícil por la área que nos despedimos que nos despedimos que nos despedimos yun es que no nos despedimos nos despedimos las dos ayer, que le estoy seguro de que el lado de la casa, por la vez no te despedida. ¡Vale! ¡Vale! ¡Sulot! ¡Sulot! ¡Aquí, dices! ¡Cuidado, para! Me voy a seguir, bro. Cuando se deslizan. Hay una tira a la derecha, guys. Bro Buenavis ¿Está o? ¿Dónde está el patio, guys? ¿Dónde está el patio? Para más de abajo. Para más de abajo. ¿Dónde está el patio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, ¡niyug! ¿Dónde está? ¿Aniyug pa que nada? hulog, maligid guys hay gente hay gente es verdad el que nos dicen de los paroles es un laser para inocente pero vamos a ir para que realmente la mantelaga ancha ya se la papa ah 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 pero la gente está en la parte de aquí vamos a la parte de aquí ah guys hay gente que están en la cima para que nos ayuden a comer como un poco como un láser como un láser como un pure gold ¡Suscríbete! 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 malapitito 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 Hay muchos de aquí. Podemos saber lo que es verdad. Vamos a probar. 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 Estamos probando. Vamos a probar. Vamos a probar. Hay muchos de todos amigos. es muy scrappy esto está yo guys y 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 lapitan natin bro pero wag kang magkampante yung itak ako ang magdadala tapos yun punta natin doon baka meron silang mga tinatago dyan sa mga bag nila nabig itak nabig itak nabalasir sila guys po y y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. Ganito pala yung prasis. Marami po sila dito guys. Asa lang bulawan din ito? Tempa. Ay, naa o. Naada gan man. O, kanada gani. Naa guys o. Ito naan. O, naa guys o. O, dami. O, naa. O, sinaw malak guys. O. Dami maliliit guys. O, timpah. O, abis o. Itu awa. Ah, dami guys o. O, no, mamaliliit gta. Lau on ditu o. O, naan. Dan itu yung, maa normal to guys. Maa normal. No, 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 no. la el Es un montón de gente Están tan atentones Están tan atentones Están tan atentones Están tan atentones Ahora, sabemos que no hay nada más que conocen. Cuando hay gente que se despedida, nos vamos a ir a la zona del barco, así que ahora nos vamos a ir a la zona del barco. Esto es lo que nos llamó a la zona del barco. Así que nos vamos a ir a la zona del barco.